Hola a todos y todas, hoy os traigo una revista de un libro, en este caso es esta, es la última noche en Tremor Beach de Miquel Santiago Editorial Círculo de Lectores, tiene 300, os lo diré ahora, 357 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, compositor de renombre de bandas sonoras de cine y televisión, la idílica postal que Peter Harper había buscado los bellos acantilados Irlandeses de Tremor Beach prometía terminar con casi dos años de sequía creativa, además de desetar los nudos de un divorcio traumático Y la separación obligada de sus dos hijos, todo parece comenzar a funcionar en el encantador pueblo de Clembula Lugar ideal para dejarse la soledad rotunda de su caserón y saborear de vez en cuando una pinta en el pub, dejarse llevar por un tiempo ralentizado Pero aquella tranquilidad se rompió la noche, que del regreso de una cena en casa de sus vecinos, los Cogan, un árbol caído en medio de la carretera Le obligó a bajarse del coche, sin apenas darle tiempo de sentir como el vello de todo su cuerpo se erizaba segundos antes de ser alcanzado por un rayo ¿Sobreviviré la caída de un rayo? Pues sí, ese había sido el caso de Peter Harper Y salvo algunas oculas físicas de escasa relevancia, algo muy perturbador empieza a trastocar la mente de Peter Alucinaciones, voces premonitorias y apariciones que amenazan con romper el frágil equilibrio encontrado Justo cuando Judy, una bella escocesa, rompe su vida y sus dos hijos, de visita por vacaciones, prometen devolverle el calor del hogar perdido Bueno, es un libro que también me han enganchado, es tipo Zilla, se podría clasificar Vemos que aquí habrá asesinatos, gente que quiere matar a otra gente, intrigas, cosas ocultas Es un libro muy muy entretenido la verdad, es el primero que leo de este autor Tengo otro pendiente de leer que ya tengo ganas de leer, pero es totalmente recomendable si os gusta el tipo thriller La verdad es que los personajes en sí están muy muy bien desarrollados Exceptuando quizá el personaje de Judy, la supuesta novia del personaje principal de Peter Harper Que solo conocemos una pequeña parte de su vida y la pasa desde mi punto de vista un poquito por alto Siendo una experiencia bastante traumática Quizás eso es lo único que falle de la historia sí, pero por lo demás una historia totalmente recomendable Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchas gracias por estar ahí ¡Gracias!